Estoy limpiando mi apiario y me encontré con algo muy especial, miren, parece que es un enjambre chiquitito, parece que sí lo es, voy a ver señores, si es que hay reina ahí, la tenemos que rescatar, es una oportunidad para nosotros para darle un nuevo hogar a estas abejitas, es que tiene reina, porque si lo vamos a poner ya va a ser chiquitito, vamos a ver entonces, si hay algo ahí, vamos a revisarlo, comencemos por acá, con un palito, vamos a revisar, a ver, a ver, hay reina, tiene reina gente, mira ahí está, tiene reina, que enjambre más pequeña, pero tiene reina, tenemos que aprovechar ese enjambre, hay que rescatar y darle un hogar, por suerte tengo una cajita difícil que es para correr una baby, tengo varias y este va a ser excelente para él, voy a traerlo, nuestro trabajo de hoy, vamos a ver que tiene en nuestra cajita, este yo le había puesto, bueno, ya no, ya no, ya no tengo, a este yo le había puesto, será estampada con un trabajo de otra colmena, bueno, pero ya se soltó todo, pero aún así, será una buena guía para estas abejitas, a ver que más tenemos, a ver, la tapita ahí, ya son chiquititas, pero van a servir, ya van entrando abejas ahí, son muy defensivas, estoy trabajando y limpiando y se empurecieron, bien, pero vamos a aprovechar el momento, vamos a sacar las abejas que hay adentro, bien, ahora sí, ahí está la entrada, le vamos a poner para que puedan entrar ahí, cerquita, entran chicas, mientras tanto le vamos a poner sus listones, ahí, este también, ojalá que funcione amigos, ojalá, este también, ahí sí, normalmente si tapamos las cajas lo que van a querer entrar, no se vamos a tapar, ahí está, y le vamos a observar que quieren ellas, ojalá que les guste, algunas criotas ya van entrando y revisando, si es que les va a gustar, vamos a ver qué sucede, voy a poner la cámara ahí justo enfrente para ver la reacción de ellas, quieren entrar gente, quieren entrar, ahí también záganos entre ellos, y van entrando, al parecer les gusta, qué lindo, qué lindo, vamos a ver si es que la reina ya entró también, no sé, probablemente ya entró, vamos a verlo, ojalá que quiera entrar también, creo que se va dirigiendo ya, ojalá que entre, ojalá que entre, ahí está la reina, entra ahí, entra ahí por favor, ojalá que te guste, en tu nuevo hogar, va a entrar, va a entrar, creo que prefiero primero caminar, alrededor, que luego ya va a entrar, tiene que entrar sola para que sea exitoso, wow, entró, entró sola, wow, qué purete, parece que les gusta su nueva cajita, para su nueva casa, ellas van entrando, seguidamente las otras abejitas, no van a tardar en entrar, si es que la reina entró sola, es porque a ella le gusta, y si a alguien le gusta, las demás abejitas le van a seguir, así es, le van a seguir sí o sí, estoy emocionado, me encontré con una sorpresa, bien, ahora lo que tengo que hacer, es hacer alimento para ellas, no sabemos en qué condición se encuentra, lo bueno sería instalarle, un alimentador, con miel aguado si es posible, bien, lo vamos a hacer, y también vamos a buscarle un lugar, estratégico para que puedan establecerse, el infantable alimentador, con miel, y ya está, y ya está, lo bueno thinkers, lo bueno crushed y ça, y ya está, y ya está, vamos a espacio, pas mi Onda, vamos a buscarle, bueno, vamos a dar stayed y ya está, Gracias.